Tenemos oportunidad de saludar a través del teléfono a José Benavente, que es el alcalde de Pedáneo. Muy buenos días, José. Hola, buenos días, Jesús. Bueno, hemos mencionado ya los actos de este fin de semana, donde hemos destacado, sin duda, el pregón y la coronación de la reina y damas que tuvo lugar anoche. Primero que nada, José, ¿cómo han transcurrido estos actos del primer fin de semana festivo en Olla del Campo? Pues sí, el primer día, pues ya, estupendamente, pues son los dos primeros días que normalmente no lo hemos hecho nunca así. Sabes que se me ha hecho el pregón una semana antes, pero por las circunstancias que eran todos más apretados, pues lo hemos tenido que hacer así, pregón y después coronación, pero ha salido estupendo. Ha salido todo muy bien. Yo súper contento de ver cómo ha salido, mamá, ya lo habéis visto cómo salió todo. El pregón, anoche de la coronación, todo muy bien, todo muy bien. Así es, ahí estuvimos y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, tanto el pregón como el acto de la coronación. Mencionaba, José, que quizá este año han tenido menos tiempo para preparar las fiestas por aquello de las elecciones que han pillado cerca en el tiempo a la celebración de estas fiestas en Olla del Campo. ¿Eso ha significado que han tenido que correr más, darse más prisa? Sí, 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 sin duda, hemos tenido aquí, pero que es mucho más ligero, pues claro, la comisión, o no la comisión, que es una asociación que tenemos aquí, y hemos tenido aquí, pero a marcha exprés. Pero bueno, lo hemos hecho bien, y el grupo que tenemos más aconsejada y tal, y lo que hemos estado, bueno, lo mío es imparable. Pues hemos llegado, en fin, y al final se ha hecho todo ligero, pero creo que como un año cualquier igual que los demás. Va a salir igual que los demás, o algo mejor. Bueno, además tienen que trabajar con este nuevo equipo de gobierno que acaba de llegar a la alcaldía de Avarán, y también se encuentran las cosas, digamos, como la primera vez, como la novedad, ¿no? Es también un reto el hacerlo con ellos, ¿no? ¿Cómo está siendo ese trabajo que realizan con la concejal? Es novedad, ¿no? Pero yo te digo, yo llevo 20 años en esto. Hemos empezado, no he tenido ningún problema. Lo que he dicho, no nos han puesto ningún problema, ¿sabes? Y entonces, como a veces hay que mirar a las personas, ¿sabes? Y hay un grupo que, joder, ya te digo, a mí, mi grupo dice, que tiene que ser tú, porque tú estás muchos años, tú estás... Que la verdad es que me ha gustado el trabajo, ¿no? Pero bueno, digo, tengo que dar el paso y seguir adelante. Y ya digo, ningún problema, ningún problema, pues estoy en la negociación del colegio, estupendo, muy bien, de momento, claro. Cuenta también, José, con un equipo de personas que le ayudan, una comisión para realizar esas fiestas. Sí, 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 es una asociación, comisión de fiestas que hicimos, que es también cultural y de ocio. Y si se hizo una asociación, no, pues nada. Sino porque, si no tienes una asociación, pues te puedes meter mano, yo qué sé, Hacienda o alguien. Porque no puedo hacer rifas, no puedo hacer bingo. Lo que yo, a través de la asociación, puedo hacerlo. ¿Para qué? Para poder hacer las fiestas que hemos hecho de aquí atrás. Porque sin eso es imposible. Es imposible hacer las fiestas que hemos hecho. Es imposible. Si no hacemos los bingos para pagar algunos eventos, es imposible hacerlo. Porque sabemos que estará haciendo de oro, de hace ya muchos años, y nosotros dijimos, no, tenemos que hacer esto. Y para qué hacer las fiestas, que la gente nos pide, no la que nosotros queremos, la que la gente nos pide. Y principalmente lo que más nos volcamos es la cosa de los chiquillos. Porque los chiquillos, exacto, que cuando hacemos un evento chiquillo, no solamente los chiquillos, arrastra a tarde, hermano, abuelo, a todo el mundo. Y yo sí, eso es lo que primero me gusta. José, háblenos de los actos que han programado para estos días, después de ese fin de semana que ha transcurrido todo tan bien. ¿Qué destaca del programa oficial de feria y fiestas para este año? Bueno, esta tarde, esta tarde tenemos la misa referada por la merienda, que como sabes, que hacía muchos años que la balón se quitaron. Y la balón también, digo, ya no. Mientras que la gente esté en la balón al campo, tenga yo lo que tenga, tengo, la merienda a la tercera edad no se la podemos quitar. ¿Qué pasamos de los perrojemos, de los vingos? O sea, pero a la tercera edad, eso, eso, tú hay que dar esa alegría, esa alegría, esa merienda, y después esos regalismos que nos reciben colorados abiertos. Por eso, yo dije, yo no se iba a quitar, y hasta ahora se está haciendo. Y eso la gente lo agradece. Coño, con la tercera edad también tenemos que estar. No va a ser solamente con la juventud. La tercera edad, la tercera edad también existe, ¿o no? Una merienda que va a ser después de la misa, ¿no? Sí, sí, después de la misa. Y aquí, aquí en la plaza. De acuerdo. Y luego tenemos también verbena, esta noche. Sí, sí, sí. Viene un trío Semán que es parecido a... Parecido sin estiro a los panchitos, ¿sabes? Sí. Para la pervera va... El año pasado ya vino y le gustó, digo. Pues como le gustó, pues mira, pues... Se ha caído otra vez y ya está, no pasa nada. Muy bien, pues vamos a pasar al martes. Mañana martes, día 23 de julio. Cuéntenos, José, ¿qué hay para ese día? Bueno, el martes es el concurso de nuestras amigas. El concurso de nuestras amigas, pues... Son muchos, muchos participantes. Antiguamente nos hacíamos en un solar, porque lo hacíamos con leña. Ahora lo hacemos en la plaza, porque la teta ya sabes que normalmente sale en la plaza. Y cuando nos sacan fuera de la plaza, la gente ya, yo que sé, no está bien. Y entonces, pues lo hacemos en la plaza con sus bolsillos. Y yo creo que esta noche van a ver muchos, muchos participantes. Después, con música, hace un bajo. Va a pasar la noche en compañía de vecinos, visitantes y amigos, todo el mundo que venga. ¿Sabes? Lo importante es que la armonía y que está todo el mundo a gusto. Eso es lo importante. Y que no pase nada de lo mejor. Yo estoy un poco nervioso. Es la verdad. Estoy hasta inquieto. Pero cuando pasa la fiesta y ves que no pasa nada, pues encanta la vida. No lo puedo remediar. No lo puedo remediar lo que pasa, pero cuando te viene la fiesta, es un ojo autobicado. O salga todo bien. Y luego la felicitación de la gente, pues también todavía juega más. ¿Sabes? Son cosas que no se pueden remediar. Bueno, no cabe duda que siempre hay una preocupación porque todo salga bien. Por eso mismo, por eso mismo. Estás preocupado de que todo salga bien y estás inquieto, estás recto, no sabes cómo saldrá. Y eso es que lo vives y lo llevas por dentro, ¿sabes? Y yo estoy en mi casa, estoy en mi casa, estoy en mi casa, estoy en mi casa, estoy en mi casa con él. ¿Sabes? Y eso sí. Yo tomo un café o lo que sea y es que no le puedo meter nada para no tener la fiesta, ¿sabes? Por la tensión. ¿Sabes? La tensión, la estrés y después. En mí es normal, ¿sabes? Y eso que lo vivo, lo estoy viviendo muchos años. En esto soy, como aquí dices, viejo. Veterano, claro, claro. Tengo 30 años en esto, pero bueno, pero no vivo así. No morrería. Vamos a seguir conociendo el programa porque el miércoles día 24 es la antesala de la festividad de Santiago Apóstol. ¿Qué han preparado para ese día, para el miércoles? Mira, para el miércoles día 24, siempre de aquí nos están creando unos hinchables, unos toboganes. Este es el lugar donde vamos a ir a la piscina. Un hinchado de agua, tío, para la piscina. El nuevo, el nuevo, no sé cómo se hará. Yo creo que va a salir, ¿sabes? Los chicos se dirán, pues, tuboganes y todo, de hecho, a la piscina. Que es diferente cuando a tu punto, a la que tienes agua, a caer dentro de una piscina. El nuevo, no sé cómo se hará. Creemos que sí, porque lo han hecho en otro sitio, es espectacular. Y los que lo disfrutan, de puta madre. Y entonces digo, pues, si los que lo disfrutan, a mí es Jesús, adelante. Bien, pues, una novedad, con esa fiesta de hinchables acuáticos en la piscina municipal, a partir de las 4. Y luego, bingo, ¿no? Que estos días está siendo muy popular. Es que si no fuese por bingo, lo he dicho antes, ¿cómo pagamos las fiestas? ¿Qué hacemos? Es imposible. Tenemos que hacer mucho bingo para cubrir. Porque yo tengo que parar por aquí muchas cosas. Pero, claro, lo tenemos que hacer y cubrimos. Y además de eso te digo una cosa, cuando no lo hacemos, la gente nos lo pide. Lo echa en falta. Es que la gente nos pide el bingo, por si empezamos, que no llegaba en el programa, no iba. Y nos pidieron un bingo y tuvimos que hacerlo, ¿sabes? Para que había todo eso, ¿sabes? Bueno, el día acabará el miércoles 24 con la Orquesta Boulevard, a partir de las 11 y media. Y pasamos al día destacado del programa, porque es la festividad en honor al patrón, Santiago Apóstol. Ese es el día grande, claro. Ese es el día grande. Cuando sacamos a nuestro patrón por las calles, le digo, ¿sabes? Monta de Sion, que eso es. Bueno, te digo, yo sé, cada vez que salgo en Proceso de Santiago, me da hasta escalofrío, porque, yo no sé, no sé cómo decirlo, es que lo vivo. No sé, en la Procesión, y eso sí, después, te digo, después de que cuando llegue a Santiago, le hace un homenaje, nada más que tal. O sea, que eso lo paga todos los vecinos que lo hayan al campo. Es de siempre, lo que se recoge en los libros es para tirarlos en una marqueta. Sí. ¿Qué pasa? Que la tiran un poco retirada de la muerte de la iglesia. Pero, bueno, no podemos ponerlo así, porque hay gente, pero es una marqueta para Santiago. Vamos a recordar que el horario de esta procesión, con la imagen del patrón Santiago Apóstol, va a ser a las nueve de la noche y al finalizar, la ofrenda de cohetes, la mascletá. Sí, el recuerdo de costumbre, el recuerdo de costumbre. Sí. Y después la marqueta, sí. También hay bingo esa noche, a las once y… Sí, esa noche también hay bingo, sí. Y espectáculo de la orquesta Etiqueta Show y el castillo de Fuegos Artificiales. Es un día para la pólvora también, ¿no? Sí, sí, claro, como que a los años. Nos hemos puesto a la… Normalmente, Jesús, salte el día 12, porque 25 es 12, ¿no? Pero lo que pasa es que si la ofrenda empieza a las 23.30, no llega a tocar una cuando ya tiene que parar. Dejamos que toque tres o cuatro, que la gente esté animada, y entonces, puesto a tirar a las 12, que a Santiago le va a dar exactamente igual, lo que damos a la una. Sí. Porque para no parar, los que te retienen, ¿verdad? Lo hemos hecho así, por eso. Que ya digo, a Santiago el castillo va a ser igual. Bueno, y que uno hasta que se acuesta sigue en el día, ¿no? En el que está, ¿no? Claro, claro. Sí, pero sabes tú que el día uno ya, a la una, ya se engolía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que si nos vamos de aquí a seis de la mañana, pues estamos viviendo el mismo día. Claro, eso es. No estamos viviendo el mismo día. Bueno, además, las noches son muy agradables ahí en Olla del Campo, para disfrutarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que digo es que ahora hay fiestas, incluso no habiendo fiestas, aquí los días de los sábados, no. Entonces, es diferente, es una cosa que se vive. Yo me acuerdo, la verdad, la verdad, yo me iba a los sábados, me he jodado mi peña, me he jodado por la era, por todos los sitios. Muy la mente todavía se ha perdido, no sé, no sé por qué eso. Eso hay que recuperarlo aquí, aquí no se ha perdido, ¿sabes? Aquí seguimos con eso, y hoy lo vivimos, hablamos de una cosa, hablamos de la otra, tomamos una cerveza, o jodas, queso, yo no sé. No sé si lo podemos, intentaremos recuperarlo, pero sé que intención hay de recuperarlo, eso no habrá, que sería muy bonito morir, ¿sabes? Pues que lo pasábamos de puta madre. El charlar un ratito con los vecinos, salir a la calle, pasear, claro. Claro, claro, claro. Bueno, José, vamos a seguir, porque nos queda el siguiente fin de semana, empezando por el viernes, día 26, que hay una gincana juvenil, por la tarde a las 8. Sí, hacía mucho tiempo que no hacía mucha gincana, porque hacíamos otros eventos, entonces, pues, la comisión dice, ¿por qué no hacemos una gincana? Digo, pues, vamos a hacerla, que ya está en una gincana, que vas a recorrer toda la del campo. Cuando te pongas una cosa, pues tienes que ir a la casa donde sea, y decir, déjame que, y los armarios, los armarios de ropa se tiran todas encima de la cama, que van arriba tú, ¿sabes? Porque, bueno, es así, no es mucho así, como se había hecho otra vez, hemos dicho hace unos y otra vez, y la gente está mentalizada que va a ser así, las puertas van a estar todas salientas, para recibir cuando vaya a hacer lo que nos toquen, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, ese día también tenemos a las 11 bingo y a las 11 y media otra orquesta para amenizar la velada, orquesta cacique, que va a actuar allí, en la plaza Aranaga y Gorostiza. Sí, sí. El sábado 27, el Grand Prix, esto también está siendo muy popular en los últimos años, ¿verdad? Sí, sí, el Grand Prix se trajo dos años y el año pasado, pero el año pasado, pues, bueno, cuando hay vaca, hay vaquilla, o sea, pues, claro que no, cuando se despista uno, pues, tiene un trompetón, y fueron dos, tres, que se maviaron un poco. Sí. Y entonces, pues, hemos pensado hacerlo en el campo de fútbol, pero que es igual, aunque no haya vaquilla, nada más que todo lo acontecido que hay, que sea el club, lo que sea, sí, sí, no vamos a hablar exactamente igual, ¿sabes lo que digo? Va a ser un día, hay muchos equipos que se han apuntado, ¿sabes? Muchos equipos que van a participar, y eso va a ser un día, bueno, sin vaquilla, vamos a ver cómo sale este año, creemos que salga bien, que no sale bien por cualquier cosa, Jesús, sin problema, años viene, vaquilla otra vez, sin problema, eso no va a tener problemas. Pues con ese, con ese Grand Prix es un día para la diversión, sin duda, la tarde del sábado, desde las 8, y luego hay bingo a las 11, y también otra orquesta que amenizará la velada con música en directo, Zona Azul, a partir de las 11 y media. Y llegamos al domingo, el domingo 28, también un día señalado con, bueno, entre otras cosas, las carrozas, ¿no, José? Sí, sí, la desfile de Caracas, como, las carrozas de Abelillo, porque las paradas huertanas, que sabes que fuimos peor a ellos aquí, después de la hora, no, las tuvimos que quitar, no volvieron a Jesús, ya no es un botellón por la calle, eso a nosotros no nos gusta, se quedaron las calles de pena, ¿sabes? Luego se pararon y era imposible hacer, yo le decía, no, a ver, vamos a salir, hacemos recorridos, y le decía, vosotros queréis, nos paramos con las charangas, nos paramos y estamos el tiempo que queramos, pero hacíamos recorrido, y cuando íbamos, se paraban, se paraban, y aunque, vamos, vamos, no, entonces nos dejaban las calles de pena, y por eso quitamos eso, y volvimos a Grand Prix, ¿sabes? Y las carrozas, sí, las carrozas de Abelillo, normal, los de Abelillo, tiraremos algunos ronsequios, unos regalos o algo, porque además del papelillo y las de pentina, siempre tiramos regalos que tienen para los críos, balones y cosas de críos. Pues recordando el programa del domingo, a las 12 de la mañana va a tener la Santa Misa, a las 7 y media el mencionado desfile de carrozas, de papelillos, a las 10 la animación de DJ El Papi, bingo también a las 11, ¿sí? Sí, sí, claro que sí, los bingos tenemos que hacer, pero si no, no, no ocurrimos. Y este último castillo de fuegos artificiales, fin de fiesta, este sí a las 12 en punto, ¿no?, para terminar. Sí, sí, después todo hace traca, porque la traca tenía que irte por las calles, y era un problema siempre la traca, la traca era buena por las calles, era un problema, tiramos un castillo aquí encima de Farco, y da igual. Muy bien, pues yo creo que hemos repasado todo el programa. José, no sé si se nos queda algo sin destacar o algo que quisieras incidir en ello. No, solamente decirte que igual que estoy deseando que empiece, estoy deseando que termine, para que haya salido todo bien. Bueno, de momento vamos a ir paso a paso y disfrutando día a día, ¿no? De momento va todo bien, ¿sabes? Va todo bien. ¿Sabes? Y si termina así, pues espectacular. Son unas fiestas, las de Olla del Campo, que siempre cuentan con una alta participación, tanto del público que acude a verlas como de los que participan en ellas, ¿no? Es que pillan en una época, una época que es muy buena, y entonces, pues claro, ¿sabes? Entonces pillan en una época muy buena, aunque de toda la vida, de toda la vida afectada en el campo, han sido populares y vienen gente de todos los sitios, ¿sabes? De toda la vida. Anoche la plaza llena, anoche la plaza llena, y tú vienes de esta noche y estarán todos llenos. O sea, y eso, pues, ya digo, mucha gente, mucha gente del pueblo, es que son las mejores, digo, no. No es que son las mejores, es que disfrutamos, cuando disfrutamos una fiesta, sé que voy a decir que son las mejores, pero es porque las disfrutamos con amigos, con vecinos, eso, eso es la fiesta, disfrutarlas con amigos y con vecinos. Y lo mejor, pues, eso es la fiesta, eso. Claro que sí. Sí. José, me gustaría también preguntarle otra cosa. Al margen de las fiestas, como alcalde pedáneo, que vuelve a ser de Olla del Campo, ¿cuáles son, digamos, los principales objetivos que se ha marcado? Mira, los principales objetivos, yo siempre lo he hecho, es el día a día. Yo quiero recuperar el día a día. Si yo en el 1.29 tenía policía y tenía barrenteros todos los días, pues yo quiero recuperar el día a día. Yo quiero recuperar tener la policía que teníamos, que ahora mismo la subcomerciaria, que tanto trabajo, y con todo el mismo tengo que conseguir una subcomerciaria de cuatro guardias y un codo por la mañana. Yo sé que ahora mismo no se puede porque no hay suficiente guardia. Pero cuando haya, yo intentaré recuperar eso, porque desde San José del Tesoro hasta el Boquerón, somos 3.500 personas. Y 3.500 personas tienen que tener su seguridad, que para eso pagamos los impuestos igual que en todo el mundo. Y tendríamos que tener las calles limpias igual que en todo el sitio. Y yo solamente quiero eso. El día a día si no hemos pedido una grande. Sí que pedimos el 3 partilidad, pero es porque a mí me lo dieron en Murcia. El director de deporte me lo digo en Murcia. Ahí está el concejal que vino conmigo, Federico. Y todavía no se ha hecho, pero bueno, no pasa nada, se hará. Está inseguro. Porque también, ¿qué campo hay en la región de Murcia que no pueden hacer partilidad? Y que tenga un equipo jugando en serio. Y bueno, ¿y qué pasa? Que los 3 pequeños últimos eran José José, que jugaba en tierra. Y cuando yo llevaba a la escuela, me decían mucho, ya vamos a la lija. Eso me sentaba a mí más mal. Ya vamos a la lija, nos quedan los 3 pequeños. Entonces, si se dedican en todo el sitio, pues yo creo que ya nos merecemos tenerlo. Eso sí lo he pedido, ¿sabes? Aparte de la vida a día, eso sí lo he pedido. Y otra cosa que tengo, que eso también es fundamental. Mi estudio para eso es guardería. Que voy a poner en contacto, ¿sabes? Con los bebidos, ya se lo he dicho al nuevo alcalde, tener una reunión, una reunión para ver si conseguimos el terreno para una nueva guardería. Estamos en condiciones y cuando menos lo esperemos, nos lo van a cerrar. Estamos intentando de que no. Y queremos tener una guardia digna para la pedacía que tenemos. Esas son las cosas que Jesús llama, que son prioritarias, ¿sabes? Son prioritarias para hacer deporte y para que las mamás lleven a sus nenas a una guardería. Que tenga la condición de reglamentar la condición de una guardería. José, pues para terminar, nos gustaría que fuese usted quien animara a los vecinos, tanto de Olla del Campo como visitantes, a que vivan estas fiestas en honor a Santiago Apóstol, que las disfruten intensamente. Sí, anoche en pantalla ya lo dije. Y yo digo a todos los visitantes que vengan, que vengan, que disfruten a la fiesta de Olla del Campo, que cuando se vayan, que vayan diciendo que donde vayan, joder, de dónde vengo, cómo le he disfrutado. Jesús, eso es muy grande, que lo diga. Y lo ha dicho mucha gente de aquí atrás. Y creo que lo van a decir también esta semana, cuando termine. ¡Joder, qué fiestas más fiestas de Olla del Campo! Venimos encantados, que ellos se viven de otra manera. Eso es lo que queremos. Todos los que vivimos en Olla del Campo. Incluso también el pueblo de Olla del Campo. Porque la pedanía de Olla del Campo son las ganas todas. Y eso es lo que queremos. Que la pedanía no se pierda y siga como de aquí atrás ha sido. Y que la gente venga y lo disfrute. Y si vayan, contentos. Y que el campo se vaya diciendo por donde vayan. Eso es de agradecer a las personas que vienen. Y cuando van diciendo que vengan, joder, de nuevas fiestas no hemos pasado. ¿Cómo se vive aquello? Tú me dirás a mí, ¿cómo te separan los perros? Me da, mira, me está dando hasta el calofrío. Porque yo lo he oído, entonces eso te emociona. Claro que sí. Me interesa mucho. Claro que sí. Por nuestra parte, una vez más, desearle a José que todo vaya muy bien. Que disfrute estos días de fiesta. Aunque sabemos que no se le van a quitar los nervios hasta que se tire el castillo de fin de fiestas. Pero bueno, que todo va bien. Que tiene experiencia de sobra y que el trabajo bien hecho se está viendo ahora en cada acto que se celebra estos días de fiesta. Que, como le digo, deseamos que los disfruten muchísimo junto a sus vecinos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por haberme llamado. Y desde aquí le digo a todos los que habrán, porque son los dos pueblos. Lo que pasa es que cuando están trabajando, pues, me cuesta un poco, me quedan cansados. Y ya que no salí después de estar trabajando. Pero sí, hay gente que dice, vamos a echar un ratico en la olla y yo le agradecería, le agradecería que viniese. Así te lo digo Jesús. Muy bien. Porque es la alegría de todo. Cuando viene y siente y ve que está todo bien, pues, qué alegría. Porque las cosas se están haciendo bien. Una alegría que compartiremos con los vecinos de Olla del Campo. De aquí hasta el domingo que se están celebrando esas fiestas en honor a Santiago Apóstol. José Benavente, alcalde pedáneo de Olla del Campo. Muchas gracias por atender hoy nuestra llamada. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Buenos días. De aquí estamos para la boca de la puerta. Muy agradecidos. De aquí. Hasta luego.